La seguridad e higiene en ambientes de trabajo tienen como objetivo salvaguardar la integridad física y preservar la salud de los trabajadores. Para esto aparece Seguridad e Higiene S.A., una empresa que comercializa los productos de más alta calidad. La seguridad, mediante atención personalizada y personal altamente capacitado, brinda asesoramiento de excelencia a fin de tener la mayor seguridad en nuestra empresa y al mejor costo. Nos encontramos en Seguridad e Higiene Industrial Sociedad Anónima. Vamos a hablar con su fundador, el señor Eduardo González. Eduardo, un gusto volver a verte. ¿Cómo estás? Bien, Ester, han pasado los años pero seguimos bien. Exactamente, había salido nuestro programa cuando emitíamos por la mañana, ¿no? Exactamente, hace unos cuantos años. Unos cuantos años. Y volvemos a encontrar. Bueno, me alegro. Exactamente, igualmente, Eduardo. Con el presidente de la empresa, el señor Marcelo González. Hola, Ester, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien. Es una empresa familiar, la has fundado vos, Eduardo, hace ya más de 50 años. No, bueno, no es tan así la cosa. Lo que pasa es que hace 50 años yo estoy con el tema de la seguridad y los matafuegos. Yo empecé mi carrera matafuegos Drago como vendedor junior, vendedor senior, jefe de ventas. Terminé siendo gerente de venta en Drago, pero Drago después desaparece. Y un señor Luis Pacquinelli y yo nos quedamos explotando la marca. Él fabricando y nosotros comercializando. Así que nosotros explotamos todavía la marca Drago, pero como empresa tenemos desde 1983. Sí, es decir, 50 años a la experiencia que vos tenés con respecto al rubro de lo que es seguridad. Estoy metido en el rubro, que no es un poquito grande, son 48 en realidad. Bueno, nosotros vamos por vos. Ojalá lleguemos a los 50. Sin ninguna duda. Eduardo, ¿cómo cambió la seguridad industrial desde que vos comenzaste al día de hoy? Porque brindan servicio a las empresas y las empresas han cambiado esta mirada con respecto a la seguridad industrial. Yo digo que el tema de la seguridad ha cambiado como ha cambiado el mundo y como ha evolucionado todo con todo esto que hay de la informática y todas las cosas que se van descubriendo día a día. Yo me acuerdo que estábamos en las antípodas cuando yo empecé con esto. Había matafuegos a inversión. Esto ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Esto ha evolucionado junto con todo lo demás. Y hoy las empresas, gracias a los reclamos que hacen los gobiernos, porque uno puede criticar o no a los gobiernos de turno, pero todos los gobiernos, desde que yo recuerdo para acá, se han ido preocupando para que las empresas cumplan con el tema de la seguridad. Con diferentes normativas que fueron cambiando. Que se fueron cambiando. El sello Iran, la norma ISO, un montón de cosas que fueron evolucionando. Y hoy nos encontramos con que aquellos viejos matafuegos de soda y ácido, percusión o de agua se han transformado en equipos muy modernos. Que sería muy largo explicar técnicamente, no nos daría la nota. Pero hablamos del cambio en términos generales, ¿no? Marcelo, ¿incursionaste en esto? ¿En qué instancia estaba la parte de seguridad industrial? No, de chico empezamos a compañer a papá. Sí. Y bueno, después nos fue gustando y nos interesó el tema y lo seguimos desarrollando. ¿Cuál es tu trabajo acá, Marcelo? Un poquito estoy en todo. A cargo del taller, relacionarme con las empresas, atender a la gente. Cuando eres una empresa familiar yo siempre digo que todos tienen que hacer absolutamente todo, ¿no? Desde barrer hasta abrir la puerta, atender a la gente, sí. ¿Qué es lo que ustedes brindan hoy? ¿Cuál es el servicio y cómo es el contacto con las empresas? Bueno, le ofrecemos el servicio de la carga de los matafuegos, que hay que hacerlo todos los años. Nosotros les avisamos a las empresas, a los consorcios, la fecha de vencimiento de los equipos que ellos tienen. Es decir, que hacen un seguimiento. Sí, sí, sí. Después está en uno si los quiere hacer o no. Pero bueno, nosotros les informamos que es la fecha para hacer el trabajo. Que para estar en regla justamente tienen que cumplir con esta recarga, ¿no? Exactamente. Eduardo, ¿trabajan para grandes empresas, para medianas, pequeñas? Tenemos de todo un poco, un poco purrí. Sí, evidentemente el tema de la recarga de matafuegos es importante porque por legislación y por una cuestión también de seguridad, todos los años los matafuegos vencen su recarga. Entonces, la nuestra, como tantas empresas que hay en el mercado, se dedican... Lo que pasa es que acá es más amplio el tema. Nosotros no solamente tenemos la parte de matafuegos, sino todo lo que es, como bien lo dice el nombre de la empresa, la seguridad y higiene en el trabajo. ¿Y a qué nos referimos? Acá se provee de todo tipo, que me gustaría que Marcelo enumere un poquitito, pero todo elemento de seguridad que se conozca, creo que nosotros lo tenemos. Sí. Sí, y respondiendo a tu pregunta, bueno, tenemos el Colegio de Abogados, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales en su momento, laboratorios Vagó, no sé, laboratorios Alfajores Jorgito, por decirte, tenemos una... Algunas de las empresas. Sí, no, tenemos una cartera de clientes importante. Sí. Lo que pasa es que yo ahora estoy... Él se va a colar más que yo porque yo estoy saliendo ya. Estirándose. No, no, pero está bien, esas son algunas de las empresas, el Club Atlético Independiente... Ajá, del cual tu padre es este... Partícipe. Partícipe y perteneces a la Comisión Directiva de la Comisión. No, 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 hago la parte periodística. Ajá, ajá. En un programa de radio, ¿no? Y televisión. Sí, señor, radio y televisión, sí. Marcelo, vamos a enumerar un poquito cuáles son las prestaciones que ofrecen ustedes. Nos ofrecemos seguridad personal, calzado, ropa de trabajo, guantes, casco, antiparras, protectores auditivos, todo lo que sea seguridad personal. Ajá. Hoy las empresas también están dando mucho cuidado a lo que es su propio empleado, ¿no? Sí. Con respecto a toda esta indumentaria que están llevando adelante. Sí, no solo por exigencia de las ART, sino porque para cuidar al personal. Ajá. Eduardo, ¿cómo fue el crecimiento en todos estos años? Bueno, hubo crecimiento y hubo también caídas vertiginosas, ¿no? Sí. Porque vos sabés que vivimos un país que es realmente insólito. Acá nosotros arrancamos con la empresa en el 83, con otro nombre, después cambiamos de nombre, siempre acá, radicados aquí. En la E, durante el gobierno de Menem, muchas fábricas cerraron, se perdieron muchos clientes. Teníamos, como vos verás, hay un montón de escritorio vacío, porque acá trabajaban más de 30 personas en su momento. Bueno, nos hemos ido achicando con el tiempo y hoy te digo que estamos un poco mucho más tranquilos que antes, pero el crecimiento lo tuvimos que detener y él mismo, no solamente yo, él mismo se encargó de darle el toque final a una suerte, yo diría, de modificación del formato de la empresa, ¿no? Sí, sí. Fue achicando, fue achicando, hasta que bueno, hasta el grupo familiar y él te podrá completar el personal que hay. Pero hemos ido achicándonos, desgraciadamente, ¿no? Hoy cuentan, aparte de ser una empresa familiar, con personal. Sí, 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 tenemos un grupo de 10 personas más o menos trabajando. Es decir que de 30 se redujeron a 10 personas. Hoy están resurgiendo muchísimas empresas, ¿no? Sí, 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 estamos teniendo bastante trabajo y están saliendo empresas nuevas, que están contratando los servicios nuestros. Ajá. Cuando contratan un servicio de ustedes, ¿qué es lo que les da mayor publicidad? El boca a boca, que ustedes vayan y visiten distintas empresas, Marcelo. Las dos cosas, pero creo que el boca a boca es lo que nos está dando mayor publicidad. Sí. Por la forma en la que estamos trabajando. Ajá. ¿Existen proyectos de crecimiento hoy o estamos en un momento amesetado? Stand by, estamos viendo, estamos viendo. Por ahora no. Ajá. Pero ahora nos vamos a ver cómo va funcionando la cosa. Exactamente. A medida que fue pasando el tiempo, ustedes también, Eduardo, fueron brindando un servicio integral. Porque era en un principio solamente la parte de matafuegos y después... Solamente matafuegos. Efectivamente, lo que vos decís es cierto. Y yo reforzando lo que decía Marcelo, siempre dije, yo se lo he inculcado siempre esto, que no hay mejor publicidad que atender bien al cliente. Ajá. De ahí viene el boca a boca. Y yo te digo que hoy la cartera de clientes que él hoy puede tener, tiene mucho que ver con el boca a boca. Pero para que el boca a boca sirva, tenemos que atender bien. Hay que hacer las cosas como corresponde. Hay que hacer las cosas como corresponde. Y desgraciadamente en el rubro nuestro hay muchas falacias. ¿Por qué? Y porque las hay. Las hay y bueno, uno tiene que remar contra eso. Gente que no trabaja legalmente. Exactamente, aunque no hacen las cosas como corresponde. Y de pronto tienen un presupuesto mucho más barato porque los costos que tienen son distintos. Ahora, ¿qué pasa cuando esa gente contrata un servicio que no es legal, que no está constituido legalmente? ¿Cuál es el riesgo que corre cuando, por ejemplo, tiene que hacer una recarga de matafuegos? Por ejemplo, en un consorcio o en una empresa. Yo te voy a decir la opinión mía. Simplemente rezan que no pase nada y dicen, Dios quiera que no pase nada. Pero el riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande. Bueno, yo conozco gente que tiene juicios por muertes. Lo que pasa es que en definitiva no se sabe cómo termina el juicio, pero lo hay. Lo hay y no son uno o dos. De todas maneras, las empresas han ido tomando conciencia. Sí, sí. Hoy cualquiera no trabaja. Pero ha pasado durante mucho tiempo y eso sirvió para que uno tuviera malos momentos, te achicaras. Porque realmente había mucha gente trabajando en la calle que no hacía las cosas bien. Claro, claro. Hoy los eligen también porque ustedes explican todas las alternativas que tienen y todas las posibilidades para poder hacer determinada instalación. Marcelo. Sí, sí, sí. Le damos charlas a la gente. Sí. Le damos especificaciones de las cosas que necesitan, dónde las necesitan. ¿Hay charlas de capacitación también? Sí, sí. Se da capacitación a la gente que trabaja. Claro, porque en su propia empresa uno tiene que manejar al personal para que esté debidamente capacitado ante cualquier incidente. Sí, 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 para que sepa, claro. Exactamente. ¿Conforme Eduardo con todos estos años o de repente en un país más estable se podría haber crecido un poquito más? No, yo digo que ya estoy en una altura de mi vida que no, no. Sinceramente también lo que me interesa es que le vaya bien a ellos, que estén bien, que la empresa prospere y que siga adelante. Después de lo del crecimiento se verá, veremos qué va a pasar de aquí en adelante con los cambios de gobierno que va a haber. Yo, los argentinos vivimos pensando que el cambio de gobierno va a ser una esperanza, y ser una esperanza nueva que después quedan truncas. Sí. Esta es la verdad, pero bueno. Vamos a ver, hay cosas buenas, las empresas, nosotros tenemos como clientes el laboratorio Bagot, que realmente creo que si no es el principal laboratorio medicinal de Sudamérica, pegan el palo. Claro. Y tienen una gran contracción por la seguridad, jefes de seguridad, y mucho tuvo que ver con todo esto el tema de las ART. Entonces todo el mundo, las empresas para cumplir con las ART, tienen que cumplir con un montón de cosas que, bueno, nos benefician porque ha aumentado el caudal de venta. Claro, claro, exactamente, exactamente. Esperemos, como siempre yo digo, que los gobernantes, que los legisladores hagan su trabajo para que las empresas, las pymes puedan seguir creciendo, que en definitiva son el motor de nuestro país. Eduardo Marcelo, gracias por habernos recibido. Eduardo, un gusto volver a verte después de tanto tiempo. Espero que no pase, mirá que me queda poca cuerda. No, no podemos decir eso, mucha, mucha. Gracias. Gracias a vos, muchas gracias a vos y a tus colaboradores. Gracias, es un placer. Buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero, como siempre, que la misma haya sido de su agrado interés. No se olviden que estamos repitiendo esta misma noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía por este mismo canal y en simultáneo a través de internet www.nuevaimagentv.com.ar Si quiere acceder a las entrevistas emitidas en programas anteriores, lo podrá hacer a través de nuestro portal www.talentoempresario.blogspot.com Les agradezco mucho su compañía en esta velada y que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Auspicio este programa Algabo, Estados Unidos 5133 Tortuguitas Teléfono 03327 442 900 Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo Humberto Primo 1865 Capital Federal Teléfono 4237 8281 Gestión Logística SBSRL Desarrollando soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes Del CASE 2879 Ricardo Rojas, Tigre Ruta Panamericana, kilómetro 37,7 Benavides Antonio Lavoicer 3925 Otto Krauss, Malvinas Argentinas Teléfono 5431 5772 E-mail sandra.bas arroba gestionlogisticasb.com.ar www.gestionlogisticasb.com.ar Centro de Medicina Estética y Antienvejecimiento Doctora Verónica Pais Calle 61, número 1159 La Plata Teléfono 0221 451 8442 ESA Logística Grado cero transporte de mercadería refrigerada y congelada Dos empresas al servicio del cliente Montiagudo 630 Capital Federal Teléfono 4911 1642 www.esalogistica.com.ar www.gradocero.com.ar Laboratorio Dr. Enrique Yovine Sociedad Anónima Gurruchaga 1124 Capital Federal Teléfono 4773 0644 Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de apoyo al discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar CIEP SRL Internación Domiciliaria Roque Sáenz Peña 547 Piso 1 Capital Federal Teléfonos 4342 1392 y 4331 1551 www.ciepsrl.com.ar ACIPROF Seguridad Privada ARREGUI 6253 Capital Federal Teléfono 4641 4838 Transporte Sechi Logística y distribución de equipos médicos Teléfonos 5431 7732 y 5431 7735 TransporteSechi arroba hotmail.com www.transportesechi.com.ar Centro Quinésico Nuestra Señora de Guadalupe Ramón Carrillo 2559 San Martín Teléfono 4755 4614 www.centro-mediokinesico.com.ar